En esta semana consigo mi amor, cantando y bailando iremos los dos En esta semana consigo mi amor, cantando y bailando iremos los dos Por la calle nos verá, por la calle nos verá, por la calle nos verá, por la calle nos verá Que viva la fiesta, viver de arnaval, arriba muchachos vamos a gozar Que viva la fiesta, viver de arnaval, arriba muchachos vamos a gozar Dale, dale, más y más, vamos a gozar el carnaval Dale, dale, más y más, vamos a gozar el carnaval ¡Viva la fiesta! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!